Ven a Cristo que se acerca con gloriosa majestad Los que aguardan su regreso dicen este es nuestro Dios Lo hemos esperado siempre, Él es quien nos salvará Los que duermen en el polvo se levantan por doquier Los poderes del maligno no los pueden retener Pecadores descuidados que destino encontrarán Y entonces los salvados entrarán en la mansión Jesucristo los recibe y les da coronación Bien buen siervo, fiel serviste, entra al gozo del Señor ¡Gracias!